Música ¿Qué tal? Aquí comienza nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial, con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Hoy vamos a hablar sobre las 5 S del mejoramiento continuo, la filosofía Kaizen y cómo aporta a la productividad. ¿Qué es liderar desde la esencia? Hoy nos lo cuenta Pablo Álamo, de la mano de Quinto E. Y hablaremos sobre el proceso de adopción de la innovación en las compañías, con un experto internacional. Música Y hoy en Negocios estoy con Pablo Álamo, vamos a hablar de liderar con la esencia. Y particularmente, este fue el libro que recientemente escribió. Incluso en la parte final le da hasta unos consejos si él quisiera cambiar algo, desde el coaching de la PNL. Pues de verdad que bienvenido y qué bueno que está acá con nosotros precisamente para hablarnos de liderazgo. Pues muchas gracias Paola, feliz de estar aquí en Medellín con todos vosotros. Pablo, hablemos inicialmente sobre ese liderazgo desde la esencia. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que se habla precisamente de una crisis de liderazgo. En efecto, hay una crisis de liderazgo muy fuerte. Se habla mucho de liderazgo, pero hay pocos líderes. Y un poco lo que hemos comprobado en varias investigaciones es que cada vez hay un mayor desarrollo del nivel gerencial, pero líderes que piensen a largo plazo estratégicamente y basado en valores hay muy pocos. Precisamente basado en esas investigaciones y en esos acercamientos a esos líderes, tanto hombres como mujeres que vienen jalonando sus equipos de trabajo que los siguen, que los creen y los quieren, que ahí está pues también algo bien importante. Usted resalta la importancia de liderar desde los valores. Cuéntenos un poco sobre este tema. Bueno, liderar desde los valores es liderar desde la esencia del ser humano. Nosotros consideramos que el ser humano necesita para liderar partir de su talento, de eso que son los dones personales que lo hacen a uno, por así decirlo, único y repetible. Y ahí hay un cruce de tres informaciones. La primera, cuáles son las fortalezas de cada uno. En segundo lugar, cuál es nuestro estilo, cómo nos gusta hacer las cosas. No solamente qué hacemos bien, sino cómo nos gusta hacer las cosas. Y luego, por qué lo hacemos, que son nuestros valores. Y hemos identificado al menos cuatro valores que son esenciales. El primero es el de la grandeza. Necesitamos corazones grandes, mentes que piensen en grande, que pongan soluciones a largo plazo. Un segundo valor es el del respeto. Respeto a cualquier forma de vida. Y eso implica también respeto al medio ambiente. Pensar no solo en nosotros y en nuestro bienestar, sino en las generaciones que vendrán, pero no en nuestros hijos y nuestros nietos, sino en una visión más a largo plazo, que será del planeta Tierra dentro de 500.000 años. Y cómo tenemos que cuidar la vida que vamos a dejar a las próximas generaciones. Un tercer valor es el servicio. El servicio, en primer lugar, a los más necesitados. Esa visión de que hay personas que necesitan oportunidades. Y que es responsabilidad de cada ciudadano ejercer, por así decirlo, ese talento de dejar en muchas personas una oportunidad de una vida mucho más digna. Diana y Liliana, dos compañeras de universidad, ambas comunicadoras, deciden juntarse y crear su propia empresa. Hoy vamos a hablarles de Quinto E, Emprendimiento Empresarial. Diana y Liliana, bienvenidas a Negocios. Qué bueno tenerlas acá. ¿Y cómo fue que arrancó este emprendimiento, Diana? Paola, muchísimas gracias por la invitación. Pues, bueno, como decías inicialmente, Liliana y yo nos conocemos desde hace ya muchos años. Fuimos compañeras de la universidad y la vida nos ha llevado a trabajar juntas, en muchas empresas, en muchos propósitos, en muchos proyectos. Y pues llegó un momento en el que pensamos, bueno, hacia dónde vamos. ¿Qué vemos realmente que le hace falta a nuestra ciudad, a nuestro país, a esta sociedad? ¿Cómo podemos nosotros aportar un poco más para una visión que siempre hemos tenido en común, que es, de alguna manera, aportar un granito de arena para hacer un mundo mejor? Liliana, cuando uno decide emprender, ustedes lo mencionan, hay que irse transformando. Hubo momentos en que dijeron, eh, pero ¿por qué? Si lo que nosotros queremos realmente es aportar, generar valor, que no nos pidan lo mismo de lo mismo. Y ustedes me contaban cómo llegaban a esas propuestas que decían, no, más bien no participamos. ¿Cómo esos momentos difíciles también les va ayudando a estructurar mucho mejor la propuesta? Incluso a hacer renuncias, ¿por qué no? Y también a consolidarse como ese proyecto en el que realmente le apuestan a algo superior. Sí, Paola, yo creo que lo principal es uno tener claro el propósito. Si uno tiene claro el propósito, ya sabe cómo va a ir ese cómo, porque ya tiene muy claro ese para qué, ¿cierto? Entonces, esas cosas que podríamos llamar renuncias, si no van ligadas al propósito, si no hay coherencia que es la base de la credibilidad, entonces simplemente no van, no son, ¿cierto? Porque se perdería todo lo que se llama esto que es quinto E, conciencia organizacional, que busca focalizarse precisamente en las organizaciones tanto públicas y privadas, porque son las que unen un sinnúmero de personas que piensan, sienten y hablan distinto y todas ellas se juntan para crear bienes, obras y servicios que son para el bienestar de todas las personas y del planeta. El método de las 5S fue empezado a usar por allá en los años 60, por Toyota. Es un método japonés de mejoramiento continuo. Sobre este interesante tema vamos a hablar con Julián Flores, que es el coordinador de promoción de la línea de productividad del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA. Bienvenido, Julián. Gracias, Juan, a ustedes por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y el tema. Julián, esas 5S provienen del nombre en japonés que designa esas cinco etapas que son tan importantes para mejorar la productividad y el mejoramiento continuo. La primera tiene que ver con clasificación. Vamos a explicarla. Así es, Juan. La 5S es precisamente un método que apunta a la mejora de la productividad de las empresas, como lo dijiste en un comienzo. Tiene que ver con un asunto que proviene de Japón. Específicamente el tema de la clasificación consiste en identificar cuáles son esos elementos en toda empresa, en toda empresa, sea esta de servicios o sea esta manufacturera, que están siendo como necesariamente elementos que están de pronto impidiendo un poco la mejora o el avance en diferentes procesos. Si hablamos de empresas manufactureras o empresas transformadoras, pues podemos hablar perfectamente de algunos elementos que están dispuestos en el lugar. ¿Cierto? Como qué elementos son necesarios comenzar a clasificar a los que ya no se les esté dando mucho uso. Pero si estamos hablando de empresas de servicios, también pueden ser no solamente elementos físicos, sino información. O sea, cómo se clasifica un poco también la información que se tiene en el día a día en los equipos de cómputo y demás para poder comenzar a identificar qué cosas no están siendo realmente necesarias en el día a día de las empresas. Aquí en esa primera fase entonces seleccionamos lo necesario y lo innecesario. Y viene una segunda fase que es la que tiene que ver con el orden. Bueno, así es. El orden es básicamente esos elementos que se clasificaron, identificar de ahí como qué cosas se pueden considerar como necesarias o innecesarias. ¿Cierto? Y reubicar. Es básicamente eso. En la medida en que se van identificando como cada uno de esos elementos y se les va dando como un lugar adecuado, comienza a tener también como otra cara un poco la distribución de los espacios. Increíblemente, y pues ya lo vamos a ver al final, como el resultado de todo este proceso tiene unas consecuencias inmensas en la disposición de la gente, en cómo las personas llegan a un espacio más amable, más limpio, mejor iluminado, con mayor disposición. Y si lo miramos desde el punto de vista de la información en los equipos, claramente es poder acceder rápido y fácilmente a asuntos que nos van a mejorar los procesos. En un mundo tan cambiante como el actual, las empresas tienen que estar repensándose todo el tiempo. Y ahí es donde surge el concepto de conversión empresarial. ¿De qué se trata? Se los preguntamos a los expertos. Conversión empresarial es hacer que una empresa, un negocio, un departamento o una persona se convierte algo diferente de lo que inicialmente fue con el objetivo de mejorar. ¿Y cuál es el secreto para que una empresa se pueda lograr una conversión empresarial y lograr mejor eficiencia? El secreto está en los números. Son los números que pueden dar toda la información, aunque sea en la parte cuantitativa o la parte cualitativa, para que la empresa tome las mejores decisiones. ¿Cómo se pueden medir esos números? Los números para la conversión empresarial están enlazados por cada empresa con sus objetivos y con sus propias metas. Esa es la medida. Depende en sus departamentos, depende de sus procesos y depende en la manera como son ejecutados. La clave para una conversión empresarial en una empresa son su propia gente. Son los primeros que tienen que aceptar, interpretar y calibrarse. Existen varias herramientas donde una empresa puede medir esos números, pero el secreto grande es en la interpretación. Allí es donde se ocurren los más grandes errores que se hacen de la parte directiva de la empresa. Y los errores estos normalmente son dos. Primero es confundir el indicador con el criterio. La mayoría de la gente usan criterios cualitativos para medir sus procesos y no indicadores como deberían ser. Un indicador es numérico siempre y es en forma de porcentaje de cambio. Cuando un criterio es siempre cualitativo y depende y se adapta en cómo el mercado está cambiando. Por eso simplemente medir los números no siempre da el mejor resultado para poder tomar las decisiones correctas. Hay que saber interpretarlos. Otro error que están haciendo la mayoría de las empresas es que cada departamento está descifrando sus números y cada ejecutivo por su propia parte. Entonces viene el aspecto individual y subjetivo dentro de algo que es 100% objetivo. Se tiene que estar basado en los mismos objetivos y metas numéricas que la empresa tiene. Si todos dentro de una empresa siguen las mismas metas, la conversión empresarial siempre va a ser positiva. ¿Qué pasaría si usted un día dice que su fracaso fue su mayor aprendizaje? Esto nos lo cuenta Joaquín Alberto Soto, precisamente desde su historia de vida. Quiero compartirles otra experiencia que tuve anteriormente en otra empresa, una distribuidora de cervezas. Recién estábamos en punto de equilibrio, llevábamos dos meses en punto de equilibrio. Decirles que estábamos hacía dos años metiendo plata a la empresa, métale, métale, métale. Y nos quitaron el 70% de las ventas. Lastimosamente no pudimos hacer nada, la empresa tuvimos que cerrarla, con deudas hasta el cuello. Pero lo bonito de esa experiencia es lo que aprendimos, y lo que aprendimos del fracaso. Y el fracaso no hay que verlo mal. El fracaso antes es una oportunidad para uno aprender mucho. Aquí en Colombia se juzga mucho, se señala mucho por el fracaso, y tenemos que cambiar esa mentalidad y esa cultura. En Silicon Valley el fracaso es valorado, y no solo una, sino dos y tres veces. Hay que encontrar esas oportunidades de negocio, insistir, persistir, y lanzarse al agua y fracasar rápido, hacer iteraciones rápidas y lo menos costosas que se puedan hacer. Lo otro que aprendimos es que durante el fracaso es muy importante todo ese soporte de la familia, ese soporte de los amigos, tener en quien confiar, tener en quien te levante el ánimo, porque ahí te puedes sentir el hombre más inútil, más ignorante. En el caso mío acababa de grabarme de un MBA con honores y vine y fracasé en la empresa, quebré la empresa, no me sentía muy bien que llegamos, pero ese soporte de la familia es fundamental. Y lo otro es que después del primer fracaso se hace menos doloroso, porque cambias de mentalidad, entiendes que es un aprendizaje natural de la vida, entiendes que hay nuevas oportunidades y que la vida sigue, y pues seguramente vas a volver a fracasar, pero la actitud con la que tomes esos fracasos va a ser diferente, por lo tanto ese primer fracaso es el más doloroso y hay que hacerlo. Estoy seguro que muchas de las ideas de los proyectos exitosos hoy en día, las ideas iniciales eran muy mediocres, había gente y equipos de calidad por detrás, pero las ideas eran muy mediocres, y había que fracasar y fracasar hasta que le pudieran pegar a la idea que es, y esos son los proyectos exitosos hoy en día. En el ecosistema de emprendimiento, Endeavor tiene un papel maravilloso en el mundo. Hablamos con Adriana Suárez Pardo, la directora ejecutiva para Colombia de esta institución. Endeavor es una red global que apoya y lidera el emprendimiento de alto impacto en más de 27 países donde hoy tiene presencia. El modelo arranca hace 20 años con una oficina en Buenos Aires y otra en Chile, que fueron las primeras oficinas que se abrieron, y con su casa matriz en Nueva York, dado que los fundadores de este modelo son dos americanos. Precisamente uno de los grandes diferenciadores que tiene Endeavor es su red global. ¿Y por qué lo hace diferente? Pues lo primero es que para Endeavor un emprendedor de alto impacto es una persona que tiene tres características. Primero, que no solo tiene una buena idea, sino que logra llevar esa idea a cabo, convirtiéndola en un negocio. Lo segundo es que pasa a ser un emprendimiento, un negocio pequeño, a transformarlo en negocios de escala, y normalmente deben ser en negocios de escala regional y global. Y tercero, deben ser emprendedores que estén dispuestos a retribuir ese éxito en otros emprendedores, volviéndose mentores, invirtiendo en otros emprendedores. Bueno, yo diría que hay algunos elementos importantes. Lo primero es el tema de la falta de foco. Y nosotros vemos mucho que cuando los emprendedores arrancan un negocio, empiezan como a apostarle a todo. Y esa falta un poco como de especialización y de focalizarse en algunos temas en donde quizás están las oportunidades de negocio, termina convirtiéndose en un problema. Lo segundo también es, y yo creo que también pasa en ecosistemas como el nuestro en Colombia, en donde todavía la búsqueda de capital es difícil y la búsqueda de inversión es difícil, y es que los emprendedores muy temprano terminan diluyéndose muy rápido. Es decir, que le terminan entregando su negocio, trayendo socios que a veces no son muy estratégicos, dando participación accionaria a individuos o a entidades que no necesariamente les generan valor a cambio de algunos pocos recursos. ¿Qué es el consumo inteligente? Es aquel en el cual el consumidor aprovecha al máximo la tecnología para hacer compras, pero además saca beneficios de su red de contactos. De ese tema vamos a hablar con Estefan Kraudo, representante para Colombia Flux Flux, un modelo de venta y compra de bonos digitales. Bienvenido, Estefan. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Queridos televidentes, encantado hoy presentarles el concepto del consumo inteligente, una tendencia que no solo en Colombia, sino a nivel mundial, toma cada día más fuerza y la propuesta de Flux Flux, de lo que vamos a hablar hoy en día, cada vez es más interesante para todos los consumidores en Colombia. Vamos a explicar entonces, Estefan, el funcionamiento de la plataforma que permite generar una estrategia de fidelidad, pero no solamente con los puntos propios, sino también porque gano beneficios de las compras de las personas que están en mi red. Flux Flux es un club de compras que agrupa el poder de compra de sus consumidores para generar beneficios para ellos. Mediante la compra electrónica de bonos, Flux Flux reparte puntos de lealtad que a su vez se convierten en cash para todas las personas que forman parte de Flux Flux y su network ampliado. Estefan, veo que además de que las personas pueden participar, también lo pueden hacer las empresas. Flux Flux es abierto para personas naturales, pero también para pymes. Un número creciente de empresas pequeñas y medianas buscan formar parte de Flux Flux porque también compran insumos, porque también realizan compras para el funcionamiento de su empresa y quieren generar unos ingresos residuales de esto. Estefan, vamos a explicar a los televidentes el funcionamiento de la plataforma porque aquí no hay que pagar bonos, no hay que pagar membresías, sino que digamos que el dinero que se genera está derivado del margen que hay en las compras. ¿Cómo es eso? Tal cual como mencionas, en Flux Flux no existe el concepto de la membresía o un fee. En realidad en Flux Flux ninguna persona sale perdiendo de este modelo. Flux Flux agrupa el poder de compra de sus miembros y negocia con los retailers y con los comercios aliados un margen al por mayor. Y de este margen al por mayor alimenta los beneficios que reparte por las compras y por los consumos de sus personas vinculadas. Entonces ahí se configura un modelo sostenible que igual para la empresa vinculada representa hoy en día ya su costo de mercadeo o su incentivo para una venta institucional. Entonces el modelo como tal se acorrija a lo que hoy en día ya se conoce en el retail. Esteban, contemos cuáles son como esas características básicas para uno inscribirse dentro de la red y repasemos cuáles son esos beneficios. Primero, la inscripción en Flux Flux es muy sencilla. Toma dos minutos y sale desde el punto de un miembro actual en Flux Flux, le dispara un correo de invitación donde uno se inscribe vía este correo, vía este link único que le llega a la persona que además tiene una caducidad y una vez registrado que es un proceso que se puede hacer perfectamente desde el celular de uno y que no toma más de un par de segundos, uno ya es 100% funcional y puede empezar a comprar bonos en Flux Flux. Hay una regla muy básica y que también obedece al concepto de dar y recibir, es decir, para mantenerse activo en Flux Flux, tengo que realizar dos consumos al mes, es decir, dos transacciones de cualquier comercio aliado y de cualquier denominación. Entonces, eso no representa un reto, un desafío muy grande para ninguna persona, pero garantiza de que el network de Flux Flux se conforma solamente de personas, de consumidores activos que generan beneficio para ellos mismos y para su network. Esteban, yo creo que finalmente es importante contar que aunque el piloto se está haciendo en Colombia, pues la idea es que esta plataforma opere en diferentes países. Flux Flux, como bien dices, lanzó en Colombia, pero dado el éxito fenomenal que hemos tenido en los primeros meses, hemos decidido de llevar pronto este concepto a países vecinos y así a Norteamérica. Entonces, invitamos a todos los televidentes que nos están viendo de otros países de estar pendientes de ese desarrollo internacional de Flux Flux. Esperamos que esta emisión de Negocios en tu Mundo haya sido muy útil para ustedes. Estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como En YouTube tenemos un canal maravilloso donde subimos cada uno de los contenidos. Suscríbase, www.youtube.com slash negociosentm Y en Facebook nos encuentran como Negocios en TM, donde también tenemos una comunidad bien interesante de gente que le encantan estos temas empresariales. Este es Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!